Sesión 12ª de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Buenos días, compañeros y compañeros y regidores. Agradezco su presencia a esta sesión de la Comisión de Edilicia para el periodo constitucional 2021-2024, con fundamento en los artículos 5758 y demás relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y la Comisión de Edilicia de Tomalacalisco. A lo que en este momento instruyo al secretario técnico para verificar si existe coro legal, pasando lista de asistencia. Bien, como indica el regidor, gracias. Paso a otra lista, regidora vocal, Guadalupe Villaseñor-Jonseca. Presente. Gracias. Regidora vocal, Leonica Isabel Amorillo-Martínez. Presente. Gracias. Regidor vocal, Francisco Javier Ríos Ruiz. Esa es la presentación. El regidor presidente Ramón López Vena. Presente. Bien. Hago desconocimiento, señor regidor, que nos llegó un oficio en el cual está solicitando permiso por actividad de agenda el regidor Francisco Javier Ríos Ruiz para ponerlo con señalación su inasistencia. Bien, si están de acuerdo en justificarlo en la ausencia del regidor, por lo que no está sumando. Le informo al regidor que al momento se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tudana Jalisco. En consecuencia, se declara foro legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 20 minutos, el día 19 de julio de 2023. Y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto para someterlos a la consideración de los presentes. Sí, gracias, regidor, como lo indica. Se propone el siguiente orden del día, que sería lista de asistencia y declaración de foro legal de las condiciones de lista de servicios públicos municipales. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación de la firma. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha del 19 de junio del 2023 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia. Como número cinco, sería asuntos varios. Y por último, número seis, señalamientos de fecha y hora de la próxima sesión y transura de trabajos. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Los ministros le levantamos. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 19 de junio del 2023 de esta Comisión, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de su conocimiento, a lo cual, si están de acuerdo, le solicito la expresa en la autónoma sumerda. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si el de aprobarse, son contenidos en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido, lo manifiesten levantándose nueve. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto, el orden del día, el cual consiste en lectura y correspondencia de asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia, se da el uso de la voz al secretario técnico, José Eduardo García, para que comuniquen los conmucentes. Sí, gracias, regidor. Se informa aquí a los presentes el punto de acuerdo número 752, el cual emana de la vigésima primera sesión de victoria del Ayuntamiento, de fecha 29 de junio del 2023, donde se aprobó turnar a esta comisión la propuesta que tiene por objeto aprobar mejoras a los espacios comerciales de artesanías, y así como convocar artistas locales para embellecer los espacios públicos y mejorar y crear espacios deportivos que fomenten la cultura urbana y la expresión artística de nuestra univisión. Esto es con el propósito de promover nuestra identidad cultural e impulsar el desarrollo económico, social y conyugal. Para ello, conyuga la comisión de edilicia de hacienda municipal y presupuesto en este dictamen de acuerdo. Además, está el dictamen número 728, donde se aprobó turnar a esta comisión de la propuesta que tiene por objeto, continuar y dar cabo al cumplimiento lo establecido en el acuerdo 572 de la sesión ordinaria del... Preguntaba si lo vemos por partes de la... También es el número de acuerdo 572 de la sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2023 relativa al estudio y análisis de la segunda medida de la concesión de servicio público de arriesgo municipal y servicios complementarios, que consiste en otorgar el arrendamiento al servicio o suspenderlo temporalmente, preservando en todo caso los derechos laborales de los trabajadores del mazo municipal. Esto es lo más importante que hay. En relación a los dos acuerdos que hay en ahí, se los mandamos a su correo. Uno tiene que ver con la sesión solemne del jueves de febrero de febrero, que fue el camino juvenil diverso, donde solicitan los jóvenes una serie de implementaciones a nivel municipal para darle pues apertura a los espacios hacerlos más bonitos por tal razón por decirlo el uso de la voz para que opinen en relación a ese tema nos ayuden, la invitación es esa que nos ayuden a a dictaminar, ver que es lo que si podemos invitamos en un momento a la doctora a la comisión de Hacienda para que nos ayude a ver que si podemos hacer porque la verdad es que la solicitud es como algo amplia y viendo que a veces es complicado resolver un tema pues resolverlo mucho pero no hay que decir que no, hay que ver que si podemos hacer si en este bueno, el acuerdo 152, si quieren se los vuelvo a repetir porque es importante que nos puedan manifestar un punto de vista pues como lo comentaba el que no puede ser muy amplio aprobar las mejoras a los comercios artesanales y así como embellecer los espacios públicos convocar vistas aquí lo haríamos como una mesa de trabajo en la cual pues una primera pues que haya recursos disponibles por eso también se le invita bueno, se le da la participación Hacienda para que pueda generar recursos porque si bueno lo que es muy amplio el acuerdo pero ahí bueno yo creo que también se puede apoyar haciendo las cuestiones con cultura de las actividades que ellos tengan y que puedan anticipar que también algo que le pueda dar el proyecto parece una o es una propuesta amplia porque de origen cada integrante del camino de la juventud y verso traía una iniciativa entonces cuando se les comentó que no podían hablar todos por la primera del tiempo lo que se hizo fue conformar comisiones edilicias para que dos, tres que traían temas similares las conjuntaran y se hizo una pero muy amplio entonces de ahí sale que parece una una catita linda y bueno yo creo que más que cultura porque cultura tampoco tiene presupuesto más bien a lo mejor ahí sería echar mano de indajo inclusive pudiera ser hasta de comude que también convocan no tanto deportistas sino que también con comude llegan artistas pero más con indajo porque menciono a comude porque también son muy activos y trabajan muy de la mano con indajo pero sí principalmente con indajo porque ellos aparte de que puedan traer algún recurso ya traen artistas que están como ya muy en una lista de que saben quiénes se pueden sumar quiénes traen su material quiénes a lo mejor sí lo puedan pedir pero que indajo lo pueda solventar entonces si se hizo una mesa de trabajo que si los pudiéramos tomar en cuenta digo como de ustedes no valoran pero lo pongo en la mesa pues porque ellos mismos me han traído artistas aunque sea de deporte pero también me han dicho llegar jóvenes en ese sector pero principalmente en el tema de indajo yo creo que ellos pudieran salvar algunas cosas de las que vienen solicitadas ¿qué pasa ahí? Sí yo mencioné la cultura porque iba también en el registro de artistas por ejemplo hay compañeros de la misma administración que tienen actividades artísticas entonces esta también puede ser una opción yo creo que fue la propuesta en que también participé en ACO y también participé en CONUS entre más se sume mejor yo creo que lo que cada uno puede aportar es bueno bueno serían dos opciones no sé una nosotros en una ocasión le solicitamos una información a UNO precisamente cuántas unidades deportivas tenían y partes a su parte nos dejeron la información no sé hasta dónde consideren ustedes que fuera más factible o convocar una mesa de trabajo con las dependencias que aquí nos mandan o en su defecto solicitar información por oficio y a ustedes lo revisen porque hemos estado viendo que hay algunos temas como aquí ponemos el ejemplo del asunto de la calle de la ahí hemos solicitado como sabemos todos es un lugar histórico emblemático donde se tumbó la primera ciudad de Guadalajara pero están las condiciones depuradas entonces se ha solicitado algunas dependencias que nos echen la mano ahí para poder dignificar y limpiar el entorno eso entraría también en uno de los que ustedes tienen aquí el tema precisamente de las unidades deportivas donde hay algunas que no se les da mantenimiento para los que están así por falta de recursos entonces hay muchísimos temas que pueden cubrir aquí para poder darle seguimiento entonces no sé ustedes cómo vean la propuesta que serían esas dos o convocar una mesa de trabajo para que puedan hacer con sus defectos solicitar información directa y como comisión compartirla y solucionar a lo mejor sería más conveniente convocar una mesa de trabajo para el demás y que al momento de convocar les pedimos que se traigan esa información para que se haya avanzado igual y también integrar porque si es un tema de embellecer pues integrar al mismo Calum que trabaja perfectamente con las dependencias que decíamos para ver son muy prácticos pues sabemos que en esa mesa ya van a salir acciones pero si yo creo que sería partiendo de enviarles el oficio que ya les tengo la información y ya establecer acciones muy específicas convocaríamos a cultura indajo comuna servicios públicos y a hacienda la comisión de hacienda ¿sí? sí, también ¿la giraron nada más para ustedes o para nosotros para comisiones? o iba con otros no bien exclusiva es como que un reloj ¿no? sí, sí se animaron yo pensé que era así pero no esa no la pero sí hay que tener sí gracias como que esto es mi trabajo a la rechidora sería bueno le hacemos llegar la invitación ya si gusta mandar a alguien o lo que sea ¿ya? para que nos apoye para que nos apoye ahí en alguna gestión económica requiero una pequeña disaposición requiero lo que te mencionaba lo de cultura efectivamente ahí te dan clases de canto de violín de cello de danza y demás y si podría estar como muy bonito que participaran por ejemplo los alumnos mismos alumnos organizar un evento por ejemplo aquí en la clase de estos alumnos participaran entonces para ellos sería como algo como muy padre yo porque yo fui alumna y si te como un momento que te inviten ah no, no sé o yo bailé muchos años por ejemplo entonces es muy bonito que te inviten a participar en un evento así por ejemplo en la zona de participadores también hay vecinos por ejemplo que ellos se proponen yo para la comisión que nos han llegado el propuesto y demás nosotros tenemos a hacer adelante pero tenemos lo que hay una persona para que nos esté orientando que sí que no contamos ellos mismos participan también como algo organizado algo así eso también es estar muy bien yo creo que así lo entonces así lo dejamos nos convocamos en una mesa de trabajo para para ver como como pasamos al otro el otro cuerno y yo bueno ya lo dejamos alentado y yo quiero invitarles en el caso de que se realice cualquier acción que sea mucho pero sí invitarles a los del camino para que vean materializada su propuesta independientemente de que nada más hayan sido dos o tres personas que la subieron pero el hecho de que de que todo el camino diverso vean materializada alguna acción también invitamos de hecho en la mesa de trabajo podría venir lo que es mesa de trabajo yo sí podría venir un representante para que el que la lo que hizo en el medio de trabajo se incluyese sí yo creo que sí no hay ningún inconveniente por eso quedamos así con ese acuerdo muy bien el otro tiene que ver con una con un punto de acuerdo que siguió el que yo de una en relación al tema del rastro ahí somos coadyuvantes nada más a él hablaba de que lo arrendáramos pero que se tomaran cuenta los trabajadores y demás cosas ese tema del rastro se ha estado viendo en una comisión especial es algo que bueno nosotros no podemos dictaminar ahorita ahí nada más vamos a conmigo ahí en este el tema era nada más para conocimiento no sé si tienen algún comentario relacionado pues inclusive él es parte de esas mesas entonces igual ha sido testigo de que se han estado lanzando convocatorias a lo mejor el punto de acuerdo más tiene que ver con la cuestión de los trabajadores que no se vayan a dejar desamparados en caso de una pero eso de todos tienen que garantizar tienen derecho laboral eso es lo que no sé pasamos a dónde vamos Alfredo pues yo con el quinto punto que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los presentes el cual se va a dejar el orden del día de los participantes ¿hay algún asunto no? ¿no? 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 en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión gracias a todos por su participación en los presentes los que nos acompañaron siendo las 11 horas del día 19 de junio las 11 horas ¿con qué? con 38 minutos el día 19 de julio será por concluida la presente sesión de la comisión de servicios públicos municipales muchas gracias gracias